Hoy nos vamos a colar en un barco de un multimillonario Máximo Squad, yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo video en el cual estamos críticos Como veis hemos tenido que dormir absolutamente todos debajo de un puente Con una maldita alfombra que hemos encontrado en la basura Y estamos todos helados de frío Hemos pasado quizás la peor maldita noche absolutamente toda mi vida Que yo ni siquiera he podido dormir porque estaba super atento A que básicamente no nos roben absolutamente nada de lo que teníamos Aunque tenemos muy pocas cosas Por lo cual necesito despertar a todo el mundo urgentemente Y poner una solución ya Porque como ya sabéis no tenemos ni un maldito euro Chicos buenos días es hora de levantarse Venga chicos todos arriba Guiyunai venga chicos levantaros Tirad esta maldita alfombra No 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 que haces Chicos por favor tenemos que irnos de aquí ya es por la mañana Venga chicos levantaros Tarda no puedo más me duren los riñones Ya sé que ha sido super incómodo dormir aquí Pero chicos venga va vamos todos para arriba Venga va Natalia venga tío va Vamos venga vamos Ya sé que nadie tiene fuerzas Tengo mucha hambre además ayer no comimos Y hoy va a ser igual Venga va chicos Vale levántate que lleve tío Me da igual que estés enfermo Me da igual tío levantate ya de una maldita vez tío Vale ya tío No es que vale ya no tío Ya está joder tío que son niños tío Y te estás comportando como un niño Que no es eso es que me encuentro mal Vale todo el mundo nos ha encontrado mal Va tira para arriba tío Para tío para así ya rompeme la chaqueta Tú también va tira para arriba Vale tío Vale chicos escucharme tenemos que hacer un maldito plan Que hacemos no tenemos ni comida ni bebida Absolutamente nada Que queréis pasar otra noche debajo de un maldito puentes Yo creo que deberíamos intentar colarnos en algún sitio Si papá que nos dejen otra vez Tenemos que ser como una familia y pensar lógicamente Vamos a proponer cosas Chicos 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 Que tengo una idea Y si nos podemos a pedir dinero A ver vamos a hacer dos equipos ¿Quién viene a pedir dinero conmigo? Yo 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 Pues yo también Pues yo no Yo tampoco Que no nos van a dar absolutamente nada Ari Nada 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 Mira Disculpa un aurillo Un aurillo ¿Ves? No nos dan nada ¿Y qué preferís? ¿Eh? Ir a robar Pues sí Pues sí Vamos a un mercadona Robamos un montonazo de galletas De chuches De chiches De todo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nosotros no vamos a caer desde luego Nosotros no vamos a robar Nosotros no nos robamos No Pues mira si nos pilla la policía Al menos nos quedamos durmiendo ahí ¿Sabes? Es verdad Sí ma Para que os vuelvan a echar ¿No? Perdona perdona Por favor Una a una Pidiendo dinero Ya os digo yo Que no os van a dar absolutamente Ningún tipo de euro Y no vais a hacer absolutamente nada Por lo cual Chavales ¿Vosotros estáis de acuerdo conmigo En ir a robar Aunque sepamos que está mal? A ver ¿Por qué estar pidiendo dinero? Sí Pues venga chicos Si vosotros no queréis Ya vendréis Venga Vámonos chicos Venga 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 No solamente lo hacemos Por una necesidad Exacto Yo de hecho Nunca he hecho estas cosas A veces es mejor pedir perdón Que permiso El caso es que chicos Nos vamos a separar Cada uno Por un lado Para que el vigilante De la tienda No nos pueda pillar A todos Por lo cual Cada uno Que elija los productos Y como llevamos chaquetitas Nos lo metemos aquí Cerramos la chaquetita Y tranquilamente Nos vamos de la tienda No creo que sea tan fácil Yo estoy súper nervioso Yo también Porque nunca has robado Bueno chicos Pues nos vamos justamente Para adentro Venga 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 Porque hay comida Seguro que hay Enlata Seguro que hay Enlata Seguro que hay Hay comida Chavales Estamos dentro Estamos dentro Chavales Estamos dentro No nos pueden tampoco Pillar mucho con la cámara Pues Guille Tú ves por ahí Venga Vete por ahí Vale Escúchame Tú vete Por el otro lado Vale Y yo Me voy justamente Si una se va para allá Pues yo me voy para allá Vale Chicas Aquí seguro que hay comida Porque un montón de gente Tira la mitad del plato más De la comida Así que seguro que tiene que haber Un montón Vamos a buscar Vamos a buscar A ver Aquí hay algo A ver Aquí hay algo Hay comida Hay comida Hay comida Hay comida Hay zanahorias Hay zanahorias Hay zanahorias y mandarinas Es que hay mandarinas Pero no llego Esas son cáscaras No están enteras Eso no lo podemos comer Tranquilos niños Vamos a seguir buscando Venga Venga Vamos Vamos a movilizarnos Un, dos Chicos ¿Qué? Comida Hay comida Vamos Venga Corre Corre Ay, ay, ay Chicos 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 Que para perros Que para perros Quita, quita, quita A ver Que yo sí que quiero Yo no me quiero Que no Que no podéis Que no podéis comer Es esto Nadia, coja No Suelta Suelta La maldita Ya 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 está bien A buscar más comida Vale chavales Que fijaros Me iba a poner Algo De la montonanza Pero de la montonanza De gente Por lo cual Es mejor no Que si necesitamos Malditamente agua Pero como yo robo agua Estando un montonazo De gente justamente Y la caja ahí Y es que me van a pillar Además justamente Ahí hay cámaras Me cago en la maldita leche Pero bueno A coger algo de patatas Porque Ya estoy liando Ya estoy tirando las cosas Y rompiendo las cosas Me van a pillar Ya ves como me van a pillar a mi Porque estoy muy nervioso Y no quiero que pase esto Así que Voy a coger Creo que estas patatas Y no muchas más cosas Porque si no Se va a notar mucho Vale chicos Aquí que están como Todas las Kinder Bono Cosas Voy a pillar Yo creo uno de estos Que esto Así me lo meto Ahora ya no se ve creo A ver aquí Esto está muy asqueroso Mejor lo dejo Y voy a por otro Pues si ya no se que hacer Chicos Se me acaban las ideas De verdad Que no puedo más Aquí hay que mirar Aquí hay que mirar Si hay alguna bolsa Y cogerla A ver Vamos a coger Esta de aquí ¿Aquí no hay nada? Ahí está Vale 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 chicos Creo que he visto allí Unos guantes Vale A ver Son estos Son estos Los pedazos de guantes A ver No pegan mucho Con la ropa que llevo Pero bueno ¿Qué quieres? Soy pobre No tengo ya estilo Para nada Yo creo que con este muro De malditas botellas Nadie nos ve Por lo cual Vamos a coger Esta pequeñita Y esta pequeñita Vale Todo lo que hacemos ahora Es sin que nadie se acuenta Perfecto 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 Vale Cogeremos estas Campesinas También le gustan Los chicos Vale Y creo que patatas Ya está Porque si no No me va a cerrar La maldita chaqueta Vale Creo que una La tengo que dejar Vale También estos Que me gustan muchísimo Vale Corre 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 Nadie me ha visto Nadie me ha visto Nadie me ha visto ¡Fuera! 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 Ya la abro yo A ver Vamos a ver Natalia la tenía yo Un asiento Vale A ver Vamos a empezar a abrir esto A ver Bueno pues Creo que Chicos y chicas No me voy a dar ¿Qué es esto? ¡Son hojas! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Tú estás segura De que hay solo hojas 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 Y ojas Pues míralo tú ¿Sabes qué? ¡Toma! no va a mirar a tu novata dios mío venga hay que ir a la bestia con la medida energético a ver la vida de los chicos chicos que los chicos a a a a a ¡Seguro! ¡Cómida! ¡Cómida! ¡No! ¡Fuera! ¡Suelta! ¡No! ¡Es mío! ¡Dios, acercáis! ¡No te atrevas! ¡No sólo voy a coger nada! ¡Mío! ¡Certipara! ¡Para! Esta cajita de lulú me convence para... Aquí no me lo voy a meter porque mirad hay un montrolazo. Hay gente por cual... Y estas tup de toda la vida. También me gusta sabor a bacon, muy importante. Para algo que sea pequeñito, algo que sea pequeñito. Me cago la leche. wala esto es brutal vale son como palillos con chocolate esto me encanta de flipar me alucina peregrinos conmigo perfecto 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 aquí no ha pasado absolutamente nada soy gordo pero no pasa nada a las chicas dejar de pelear para ver vamos a hacer una cosa vamos a abrirlo no lo cojáis que haces con vuestra vela que haces con vuestra vela ha sido abril ha sido abril la pistona abril porque me ha hecho ay no para no mire yo me voy con esta pueden dejar ya los cartones yo no he sido pues sabes que abril voy a ir corriendo que como salga el de seguridad pues me va a pillar corre no me lo creo no me lo creo osea acabo de salir en plan roya extrajese mirar tengo absolutamente de todo aquí no me lo puedo me quedo la botella se me quedo la botella se me quedo la botella y me quedo la botella me lo he conseguido si yo lo consegui si incluso esta la policia y no los han pillado chicos lo tenes todos si 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 ay vallena 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 n a s y e car A ver, es 50-50. Yo creo que será muy complicado, eh, pero se puede intentar. Vale, escúchame, pero dime, por favor, lo que es. Es un yatazo de lujo, vais a flipar, es enorme, ¿eh? ¿Un yatazo de lujo? Sí, 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 vais a flipar, pero no, 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 no. Pásame la ubicación, tengo literalmente menos de un maldito 23% porque he estado con todo el móvil apagado toda la noche, así que pásame la ubicación y vamos a ir para allá, ¿vale? Vale, te envío la ubicación, venga Venga, venga, chao, 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 chao Chavales, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura y qué maldita locura Que empiecen la misión más maldita mente, ilegal de absolutamente toda nuestra vida, andando, chicos Y, chicos, por fin, por fin, por fin, acabamos de llegar al puerto Miren cuántos malditos barcos Hay un montón, es que voy a coger el más grande y veo de humo Tranquilo, tranquilo, tampoco podemos llamar muchísimo la atención porque es que todos estos barcos pueden estar llenos de gente porque al final y al cabo son millonarios las personas que viven aquí Lo que vamos a hacer es directamente ponernos el maldito balaclava, chicos, porque Eh, pero yo no tengo Bueno, pues si tú no tienes, tío, pues ponte la maldita con chanquilla, bebe, póntelo bien, tío Así no se bebe la cara A ver, que no sabes Toma, que yo no soy ladrón, tío, no sé cómo funciona Yo tampoco, pero a ver Y yo además, chicos, me voy a poner estos guantes negros para que no dejen mis huellas Tenemos que llamar ahora mismo a Nacar para preguntarle justamente en qué zona está el maldito barco Porque puede estar en un mundurazo de zonas, el puerto es gigante Nacar, Nacar, ¿dónde está el barco? ¿En qué parte del puerto? Al final del todo Al final del todo es que no sabemos si ese es el maldito final o este es el maldito final ¿Por qué tratamos esta maldita valla de seguridad, chicos? ¡Chicos! ¿Tenemos una idea que yo por aquí abajo quedo? ¡No, que no, que no! ¡Para! 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 ¡Habiste malditas cámaras allí! Está además pidiendo la maldita policía ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanoslo! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos esto! ¡Quítanos lo reo! Somos personas normales que simplemente hemos perdido el maldito Que simplemente hemos perdido la maldita tarjeta de acceso aquí Y claro, por supuesto, somos maldita milionarios Mel, chicos, vamos a ir con mucho cuidado porque como yo me caiga al maldito agua Sí que sí, se lia un montón ¿Tú estás segura de esto? ¿Estás todo ahí? ¡Estás loco! en la pasarela donde hay un montonazo de barcos que locura hola tío pero qué guapo no es todo así que será lo mismo vaya os digo yo que no es lo mismo maldita mente conducir un coche de un maldito barco de un multimillonario sigue pero chicos y este es nuestro super barco aquí dentro pues no sabemos si podemos entrar o no pero es un maldito barcazo gigantesco tiene tres malditos plantas por lo que veo igual la tierra pero si esto es un marco de millonario y aparte esto es una moto de agua calma calma una y primero hay que colarse y después ya veremos si se puede utilizar o no vale voy a ir a lo que vamos a ver que yo no llego hoy 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 vamos para adentro voy a la puerta está abierta que sí que sí que está súper floja mira que se mueve para demostrar la corre corre o que pasa 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 corre corre o sea acabamos de encontrar la puerta abierta de un puerto es también lo mismo que yo no si pone que está por ahí está al final pero que hace a ver si se ha dejado y el móvil o algo yo creo que a lo mejor no están en porque le han robado el móvil el móvil en un puerto que se ponernos que sigamos recto venga que lo que tú dicas y mirar esta maldita pasada tío la que huevo siempre no lo tratáis como un poco abandonado es que claro al estar en invierno obviamente pues este tipo de barcos de millonarios pues los dejan aquí recogidos con todo esto chicos y que hay las escaleras para abajo o sea la que es esto es comida es muy bueno es esto es porque no estamos nada maldita pues la unidad pero tenemos que ir para afuera os imagináis que es algún marinero vigilante no se echa de aquí nos denuncia la policía guille quién es dos chicas pero que dos chicas pueden haber venido aquí es que no entiendo pues lo mejor es que el barco es de dos chicas venimos conmigo hola hemos venido a buscarme hemos rastrado su ubicación chicos les dejamos pasar o no no sé es que también puede ser barrio los chavales esto siempre pero bueno pobre chicas no están ahí pasando frío y además tienen nuestra bolsa de comida es verdad mi bolsa de comida si venga va a pasar si pasar venga chicas pueden pasar venir 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 vamos vamos ay que esto se mueve mucho chicos me da mucho miedo al mar jajaja vamos a salir por la pierna y ole bueno chicos vamos todo el mundo a la plata de abajo a ver que es lo que hay hola 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 entramos al camarote del patrón del barco dios mío que guapo pero hasta una cosa este no era el sitio donde ya nos habíamos colado el año pasado creo que era el barco que nos colamos la última vez un segundito un segundito un segundito esta habitación vamos a ver si 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 arias el maldito yato ya estuvimos aquí en literas y aquí dios mío no me lo creo una maldita cama chicos una cama vamos eh aparta sal sal eh ah vale literalmente podríamos caber todos en esta cama y dormir perfectamente esto es mucho mejor que el maldito puente no hombre pues si la verdad es que si es bastante mas comodo eh es que me acuerdo de la ultima vez que nos colabamos justamente hace un año cuando tuvimos una situación similar pero ahora os voy a enseñar el camarote del patrón porque vais a flipar es enorme bienvenidos al camarote del patrón ademas tiene una cama espinante yo me quedo aquí si yo tambien no que lleve tu lo siento no pero yo y Natalia tenemos esta cama para dormir y tu fuera pero yo tambien quepo no lo siento mucho tu en el suelo fuera pues bueno pues duermo en el suelo mejor este suelo que el de la calle que viene Natalia aqui si durmiendo los dos incluso nos podemos quitar las malditas chaquetas ya si porque tenemos almohadas dios mio si esto si que es vida a ver dime dime que pasa como cae desde aqui tu levanta que hay un pavo torrado ahi que esta intentando entrar al barco como que un señor raro me juiane yo que se yo creo que sea el dueño del barco que tu venta a ver escúchame 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 como es el dueño que tiene las llaves como que es el dueño vuyen 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 Mirad, 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 está con la maldita camucha, ¿sabéis? Mirad, 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 mirad Ven, ¿qué hacemos, tío? Yo qué sé, y si nos secuestramos y nos metemos para adentro Vamos a hacer eso, tío ¿Por qué? Tengo que echar del barco, tengo que sumar Está bajando, está bajando con el tío Tira, tira, tira Que no puedo tirar, que me vas a tirar al mar, tío Ven, que está ahí Se está yendo con mi comida, con mi comida Se está yendo con la comida Corre, ya está Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo Bien, 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 bien Chicos, chicos, que salgan los de ellos Podemos celebrar, ¡el barco es nuestro! ¡Olé! Así que pues somos todos los últimos videos de este video No olviden suscribiros, si no se acaban, dejaros un pedazo, like Y como siempre digo, ¡Vive al máximo!